La impresionante donación económica de la reina Sofía durante la dana. La dana, que todos esperábamos, aunque nadie se podía imaginar el daño que haría. Víctimas mortales, personas desaparecidas y casas destrozadas. Un fenómeno meteorológico que los españoles recordarán toda la vida como una tragedia difícil de olvidar. Los daños humanos y económicos son cuantiosos. La Casa Real, emitió un comunicado urgente y la reina Sofía por medio de la Fundación Reina Sofía, ha hecho una importante donación. La Fundación ha dotado con 50.000 euros a un fondo de emergencias. El objetivo es el abastecimiento de productos básicos y de alimentos a los afectados. Valencia, sino también en Albacete, Málaga y Cádiz, son cuatro de las zonas más afectadas. Esta ayuda se canalizará a través de los bancos de alimentos locales. La reina emérita siempre se ha caracterizado por su solidaridad. Fue en 1977, cuando fundó la organización que lleva su nombre y que ella, preside. El 17 de mayo de 1977, con un pequeño capital aportado personalmente por su majestad la reina. Se constituía la Fundación Reina Sofía con el objetivo de ayudar a los más desfavorecidos y todo cuanto suponga una idea de progreso, bienestar y justicia, se publicó. Una de las ayudas más cuantiosas tuvo lugar en 2021, cuando la institución dedicó casi dos millones de euros para la investigación contra el Alzheimer. Recientemente la Fundación ha renovado el convenio de colaboración con la Fundación Prójimo Próximo, que apoya a personas con discapacidades psíquicas, físicas y sensoriales. Se ha sabido, que la reina Leticia modificaba in extremis su agenda. A pesar de tener previsto acudir a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en Madrid, sus planes se han cancelado. Aunque la ayuda de la reina Sofía, no será la única. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, avanzaba en una de sus últimas comparecencias que se pondan todos los medios necesarios para ayudar a las personas afectadas. España entera llora con vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Pondremos todos los medios necesarios. Hoy, mañana hay el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos, declaró. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero, ¿qué voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor? Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición. Como fuiste capaz, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.